¡Familia! ¡Oh! ¡Pegadiza la de! ¡Ya llegó el den! ¡Tatatatata! ¡Ya llegó el den! ¡Sofía! ¡Muchas gracias por renovar 18 meses! O sea, un año y medio, Sofía. Espero que te quedes por mucho tiempo con nosotros. ¡Qué ganas de ponerla de despertador, tío! ¡Ya llegó el den! Oye, ¿podéis hacerme una música así que no dé asco? Porque, bueno, es que no os encargo nada porque cada vez que os encargo algo, da asco. Si menciona a Dalas, incluso dice que nunca vio sus vídeos que le había hecho. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad lo que me está poniendo este comentario? No, ¿no? ¿Os imagináis que eso es verdad? ¿Sí más adelante? No. Buscármelo y si es verdad, hago otro extracto. ¿Es verdad? No, no. Si ahora todo el mundo habéis visto el extracto. Si ahora todo el mundo habéis visto el extracto. A ver, mira, esto es fácil, esto es seguro que sí. Si es así, si es así seguro que lo pongo aquí. El dead. Dalas. Y sale algo en YouTube. Ya llegó el dead. ¿Y solamente sale? Y aparte. Y aparte, es que es verdad. Mira, aparte, el dead habló de los 10 millones de Dalas. Hace dos meses. ¿Dos meses? ¿Hace ya de los 10 millones de Dalas? El dead. ¡Ay, de verdad! ¡Qué puto asco! Los que mienten van. Sí, sí, sí. Voy a empezar a banear, ¿eh, cabrones? ¿Para descubrir en familia? ¿Quiere? No es algo que me gusta discutir. A ver, que esto es más o menos lo mismo que os estaba diciendo. Me pareció también. Eh, querer corregir lo que otra persona dice o hace. ¿Sabes? Ya se ha cagado, ¿no? Sí, ya hace como... Se hallo el changado por completo. Ah, sí, 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 eso. Muy bonito. Ah, sí, lo de Auron. Eh, lo del roleplay que dijo que... Que esta va a ser su última... Nada, chicos. Nada, chicos, nada, chicos. Pero nada de chicos de nada. Vamos a Ibai. 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 Acá seguiré por mucho tiempo más. Beso, Sofía. Muchísimas gracias. Ibai. Ibai, eh... Opinando... Sobre el tema Grefg y Willyre. Cell saliendo... Cell teniendo un cameo en el stream de Ibai, ¿eh? ¿Se mojará Ibai? No. Seguro que no. Seguro que no. Torneo, si vas a soltar comentarios así. ¿Por qué? Ah, ya está, 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 tío, ya está, tío. Ya está, tío, ya está, tío. No se va a mojar. Ya está, tío. Deberíamos ir todos. Ibai, no se va a mojar. Ibai, si estás aquí... Ibai, si estás aquí, manifiéstate. 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 Ibai, si estás viendo este salseito, manifiéstate. Creo que no te vas a mojar y vas a intentar quedar bien con los dos. Ibai es el tío Shur, pero sin ser del salseo. ¿Sí lo hará? ¿Me voy a equivocar? A ver, vamos a verlo. A un pueblo abandonado, sentarnos en una silla en círculo y ya está, tío. Hablar de nuestros problemas. Y el que tenga un problema, que lo solucione. Mira, Willy, a mí me molestó de esto tuyo. Hace ocho años no se queda el cop. Tío, se habla, se soluciona y a tomar por culo, tío. Ya está. Si no hace falta que seamos amigos y nos vayamos de vacaciones. Ya está, ya está. Oye, mira, es que una vez te sacaste una moja. Tío, ya está. Vayamos a un puto pueblo, tío. Vamos a solucionarlo. Vamos a solucionarlo. De verdad, un puto fin en un pueblo y lo solucionamos. Y si no lo solucionamos, nos pegamos de hostias. Y nos desahogamos. Yo te digo que Grefg y Willy se pegan de hostias una tarde y lo solucionan. Porque en cuanto Willy le enchufe dos puñetazos a Grefg, Willy va a decir, Ibai, me he quedado muy tranquilo. De verdad, estaba muy nervioso, estaba muy tenso. Le he metido un puñetazo en la nariz esa que tiene en medio, tío. Y estoy muy tranquilo. La gente poniendo en el chat, Ibai, hazlo. Ibai, hazlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Hombre, a ver, Ibai. Tú has tenido ahí en la mano una buena oportunidad de que tu velada sea más inolvidable todavía. Aquí tenías la pareja del año. Ni peso, ni edades, ni estatura, ni pollas. ¿Sabes? Déjate de historia. Y se darán un abrazo y ya está, tío. Y punto. Y solucionado. Y podrán jugar torreos de Call of Duty juntos. No, a ver, la realidad es que esto es un comentario que hace Willy. Quiero... Una pregunta, chicos. Chicos, la velada del año, la velada del año. A ver, quiero ver una cosa sobre la velada. Porque estaba pensando, Ibai, velada, la anterior. Esta fue la velada del año anterior, ¿no? ¿Voy con Flow Supremo o no? Sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, pues yo... No he venido en Chandler Milagro, ¿eh? La madre que lo parió. Zapatillas, 3.000 euros. O sea, va con unas zapatillas... ¿Qué zapatillas valen 3.000 euros? Usted, yo el grupo, tío. Somos de expectativa. Somos los peores de la velada, la verdad. Con las zapatillas, unos 3.000 euros, yo creo. 3.000 euros, esas zapatillas. Eh... Nada, tío. Estaba pensando una cosilla. O sea, hacer una cosilla para la velada. Pero me imagino que esta gente todo lo hará dentro de un recinto, ¿sabes? A ver... A ver... ¿No hay un vídeo que sea entero la velada? Está dividido en combate. Esto es la velada, ¿no? Claro, el acento desde dentro. Es que estaba pensando en plan... Hacer algo parecido a lo que hice en Málaga, tío. Con Antonio David y demás. Y 6.000, ¿en serio? Yo veo mucho a Willy y él utiliza el término no rata mucho por lo de... Ya, pero tío, da igual. O sea, una cosa que tú dentro de tu contenido y dentro de tu... Herga con tus seguidores lo utilices y otra cosa es que lo llames a alguien de afuera. Al principio del torneo... Y claro, creo que Grefg esto lo ve cuando acaba el torneo. Pero la realidad es que el propio torneo, o sea, el torneo de MW3, fue la polla. Tanto para Staxx, como para Willy, como para Grefg, como para todo el mundo. Y todos quieren repetir. O sea, que no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, claro, yo creo que Grefg esto lo vio después del torneo. Y dijo, hostia, vaya hostia, me ha soltado cuando estaba repasando los nombres, ¿sabes? Al igual que yo te puedo decir que hoy en día lo que estás haciendo es tal, no sé qué. O sea, cada uno puede tener su opinión, pero no es el momento para soltarlo. Entonces, claro, todo el mundo siempre... Ay, Willyrex, tal, qué bueno, qué tal, no sé qué, tal... Bueno... Está feote, está feote. Caretas fuera. Porque yo creo que a Grefg... O sea, una cosa que duele bastante a un creador, ¿sabes? Yo creo que un comentario muy hiriente para un creador es que te digan que has crecido por algo. ¿Sabes? Eso es muy duro. O sea, a mí me parece uno de los peores comentarios. Ya no es por lo que ha dicho Willy, sino en general, ¿sabes? Cada vez que te digan, hostia, tú y yo, Juan, el que creció robando contenido a Alex el Capo. Hostia, ese comentario es duro, ¿sabes? Porque... No es lo más duro. Es la realidad y punto. Vídeo de Lada, minuto 4.50. Oh, me tenéis un poco hasta los codones, ¿eh? Más o menos esto es lo que... Esto ayer en un vídeo que lo tenéis también en este canal. ¿Os entra a esta casa, güey? ¿Lo de Dalas y Arroyito? No les voy a mentir. Cosas que pasen con Dalas, la verdad, no me gusta platicar. Es algo que simplemente no me gusta. O sea, no sé. No es algo que me gusta discutir. A ver, que esto es más o menos lo mismo que... Hostia, tío, ¿era tan poca cosa? No era bait, pero vamos, ¿era tan poca cosa? El shul que ha puesto. Arojit. ¿Expone a Dalas? ¿El shul ha puesto a Arojit de... ¿Arojit expone a Dalas? Pero si literalmente, tío... Literalmente lo de Arojit fueron gimnasias tremendo, ¿no? O sea, lo de Arojit fueron gimnasias brutales. Y dices, joder, tío, llevo años dejándome la polla, me tocan las pelotas que justo me digas esto, ¿sabes? O sea, eso es como... Te toca en el ego, las cosas como son, o sea, no deberíamos tener ego ni estar pendientes de esas cosas y tal, pero joder, tío, todo el mundo... Si la audiencia que tiene, pues ya ves y no tengo nada contra el shul. Bueno, ya, pero por mucho que tengas una audiencia que tiene más en contra de Dalas, no. Realmente, realmente la Arojit no expuso a Dalas para nada. Le daré like a tu vídeo, Javi, para verlo después. ¡Ah, tío! Iba a coger como costumbre Christopher a partir de ahora decir eso en todos los vídeos, tío. En plan, chavales, darle like a los vídeos para no perderlos. Para dejarlos guardaditos. O sea, menuda gilipollez, ¿eh? Y no tengo yo nada en contra de Arojit. ¿Me entendéis? Sí, pero hostia, la verdad es que fue una gimnasia tremenda, ¿eh? El shul debe estar enojado por los tuits. No, ya, el tuit... El shul hubo una época que de repente fue súper pambisito cuando le iba bien. No sé, me imagino que su gente a lo mejor a mí me ve igual, pero del lado contrario, ¿no? Que apoyo siempre a Dalas, ¿no? Y siempre no lo apoyo, ¿no? Pero... Pero, tío, es como... Lo que pasa es que ya en mi canal no pueden comentar esa gente, ¿sabes? A la mínima que comenta uno de esos. ¿Qué es lo que fue, tío? No sé si fue... De los últimos vídeos que comentamos de Dalas fue lo de Aroja, ¿no? Que lo estaba yo defendiendo a muerte cuando Dalas... Que Aroji solamente había dado like a un tweet. Y es como, tío, ¿cómo que solamente había dado like a...? Que solamente Aroji por darle like a un vídeo. Y es como, darle like a un vídeo no es. No es darle un like a un vídeo. O sea, yo cuando veo que al Dalas no... Se le ha ido la olla y no hay que darle la razón. O para mí no la tiene. No que no hay que dársela, sino que para mí no la tiene, en mi opinión, ¿no? Pues no la hago, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando estuve opinando de los insultos en el texto, pues dije, pues... Pues no lo veo, que él tenía que haberse rebajado acá en eso. Pero ahora, que lo entiendo. Bueno, pues lo entiendo. ¿Que lo justifico? No, porque yo veo que se defendía mejor de tal forma, pim, pim, pim. Bueno, pues la gente entiende siempre lo que le sale a la polla. Que lo estaba justificando. Y ahora con lo de Aroji... Que siempre con el Dalas, que eres el perro de Dalas. Que Aroji solo le ha dado like a un vídeo. ¿Cómo que solo le ha dado like a un vídeo? ¿Pedazo de subnormal? ¿De los cojones? La ha dado like a un vídeo de YouTube donde le llaman pedófilo, maltratador, abusador de menores y no sé qué, no sé cuánto. Y encima lo han compartido en su Twitter con sus seguidores. ¿Que no se quiere disculpar? Pues que no se disculpe. Pero yo creo que hubiera Aroji cuando le contesta a Dalas... Yo creo que Aroji cuando le contesta a Dalas, pues hubiera estado mejor de haber dicho... Oye, Dalas, mira, que le di like al vídeo porque en su momento me lo comí. Oye, igual que me lo comí yo y yo me disculpé. En base, yo fui cambiando de opinión y punto. Pero la gimnasia mental que hizo de que solo le dio like para guardarlo... Y me vienen a mí las ratas a decirme que... Y los atojan por culo. En mi puto canal no podéis comentar. Y me da igual, tío. ¿Un vídeo viral de un canal? No, no un vídeo viral de un canal, sino que aparte que no. O sea, que es un vídeo que no se va a perder y del que todo el mundo está hablando. Que aparte que es gimnasia, ¿eh? No tiene su propio ego personal, ¿sabes? Las cosas como son y hay cosas que te duelen. Que oye, que a lo mejor la chavala no se quiere disculpar. Pero el chur dice lo mismo que tuvo, Javi. O sea, el chur dice lo mismo que yo. Pero en el título hace... El título condiciona diferente, ¿no? Porque claro, no sé. Yo me imagino que será eso, ¿eh? Yo me imagino que si yo pongo en el título... Arojit expone a Dalas. Hunde a Dalas. Pero luego en el vídeo sigo diciendo lo mismo que digo. Y ya no me ponen esos comentarios. Porque esos comentarios son... Gente que ni ve el vídeo. Entran, me insultan, me llaman mascota y demás, ¿sabes? Y es como... No, hijo. Es que yo no lo defiendo en todo. Nunca de hecho, ¿vale? Es que lo critica con otras cosas. Pero en lo del vídeo dice lo mismo que tú. ¿En qué lo critica? Que... Es que no entiendo. No entiendo. Pero ya os digo, o sea, ese tipo de gente... Ese tipo de gente que se va a ir al canal del tío ese que subió el otro día por teléfono... Pues ya sabéis el tipo de gente de argumentación que tienen. Y yo no busco esa audiencia ya de hace mucho tiempo. Me da igual, tío. Es como si yo digo, hostia, mira, Barbecue, el amigo de Ibai. Este que es tonto y no hace nada. Hombre, a ver, aunque te lo tomes a bien... A ver, es que estos son facts, la verdad. Lo que acabo de decir son auténticos factores. Realmente ahí no te puede molestar. No, pero todo el mundo... Como que, joder, te toca tú... En el ego que tenemos todos, ¿sabes? Es decir, hostia, tío. Llevo años haciendo esto. No me digas que me conocen porque un día cené con el Kun Agüero. ¿Sabes? Me jode, que llevo haciendo cosas un montón de años. Pues en este caso lo mismo, pero con el COD. Bueno, este tipo de comentarios... Caretas fuera, dicen bastante. Y os voy a decir otra cosa. Antes con el que tenía pique era con Stax. En la época. Y con Willy me llevaba bien. ¿Recordáis los vídeos que grabamos con Willy de Black Ops 3? Hostia, subían vídeos juntos con su gref y Willy, no los sabía. Con el paso de los años, con quien perfectamente me podría ir a cenar y es colega, es con Frank. Y con Willy no hay relación. Eso quizás quiere decir algo. Porque el paso de los años dice muchas cosas. Joder, que tenso me has puesto, coño. Se me ha cerrado de cerrar el culo. Simplemente eso. Como reaccionamos a todo en directo, pues lo quería comentar. ¿Qué haces mirando acabar así, tío? Pero es curioso. Es curioso porque siempre... El resumen de todo es que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. ¡Oy! ¡Oy! Y cuando llevas muchos años en el mundillo, dices, ¿qué necesito? ¡Oye, pero tío, qué mensaje está haciendo Grefg a cámara, tú! Se me va a cerrar el culo, tío. No, es que a Grefg no lo veía nadie. Es que tal, no sé qué. ¿Qué lo puedes decir? Es que me suda la polla, pero es como si yo estoy diciéndote algo que siempre... Se ha picado, se ha picado. Se ha picado. Es que tú a alguien que está enfadado le dices, se ha picado... Yo en ese momento te metería una paliza tan grande, tío. O sea, una persona que está enfadada y que se está desahogando le dice, no, usted se ha picado. Es muy duro eso, tío. Es serio. Es muy duro eso. O sea, que a alguien cuando está desahogándose le diga, se ha picado, es muy duro, tío. Porque realmente, ¿qué coño es picarse? O sea, realmente, tú cuando respondes a algo, no tienes por qué estar picado. Puedes estar molesto, ¿me entiendes? O enfadado. No tienes por qué estar picado. O sea, para mí picado es... Le ganas en el FIFA 7-0 y empieza a llorar. Eso es picarse. Pero que tú me digas algo y yo te responda enfadado no es estar picado. Es estar enfadado. O molesto. No es lo mismo, ¿no? A mí picao me parece más DJ Mario en el FUT Champions. Eso es picao. Pero no es... No sé. Picar es que te has sentado mal. Pero no, eso no tiene sentido, tío. A ti te puede sentar mal algo y estar... Picao es que te has picado, que te han pinchado con algo y como que te han re... ¡Ah! Hostia, es verdad. ¿Cómo definiríais picarse? Picarse sería que te has sentado mal y quieres rebatirlo. Algo así, ¿no? Y quieres quedar tú por encima. Como que te has sentido que te han pisado. Sí, que te has río. ¿Y qué significa que te has río? Porque te has sentido pisoteado, que te has sentido que te han tocado los cojones y quieres quedar por encima tú. Estar enfadado, no he picado. ¿Me entiendes? Tú a mí me dices algo y me has sentado como una mierda, pero no me he picado. Me he enfadado contigo porque eres imbécil. Por ejemplo, si me dices algo en el chat, ¿me entiendes? No sé. No estoy picado, estoy enfadado. Me caes mal. Yo, vámonos. Igual es... LATAM significa otra cosa, coño. No sé. Pero... Tú me dices en el chat... ¡Ibai, gordo, hijoputa, asqueroso! Y yo te digo... ¡Gilipollas! No me he picado. Me he enfadado. O sea, creo que eres imbécil. ¿Sabes? No sé. Yo lo veo así. Para mí, picar es como otra cosa. Pero, vamos, que cada uno... Es que también depende del país. Se entiende de una manera diferente, ¿sabes? ¿Picarse es en Andalucía? Sí, es lo de me da coraje. Sí, pero es que no es lo mismo. ¡Me da coraje! A mí me insultas con algo en el chat desagradable para mí y no me da coraje. Me ha sentado mal, ¿sabes? Pienso que eres tonto. No sé. Pero hay una admiración muy grande y digo... Joder, vaya puta mierda Willyrex hoy en día con los NFTs lo que está haciendo, chicos. Es que de verdad, es que le está enseñando un contenido al canal con un montón de niños, tal, no sé qué. De la estafa esta, no sé qué, tal, no sé qué. Que puedo creer o no, pero... Por el hate que le está cayendo sobre eso. A que no pega. A que no pega en un torneo de Modern Warfare 3 para pasarlo bien. Decir algo. Un comentario. Hostia, esa la ha soltado el Greth. Esa no la vimos, ¿eh? Esa no la vimos. Ahí la ha soltado el Greth. La estafa esta. ¿Qué es lo que fue? Que el Dalas lo puso. Era un juego que estaba relacionado con una estafa. ¿Os acordáis? ¿Qué es lo que era? Es que o vienes con la mejor actitud para pasártelo bien o no vengas. O no vengas. ¿Sabéis que la mayoría de rifirrafes que hay entre streamers... Ya no hablo del de Greth y Willy, que no sé ahora mismo qué relación tienen exactamente, ni... La verdad lo he preguntado, ni lo preguntaré, ni lo sé. Pero la mayoría de rifirrafes que puede haber entre streamers, que es una cosa normal, porque al final estamos en un lugar donde hay diferentes tipos de personalidades, donde todo el mundo opina de todo, donde hay muchos clips sueltos, clips out of context de alguien opinando de otro creador, cosas de alguien que no te gustan, fiestas de caco y no sé qué. Porque la mayoría de esos problemas creo que se solucionarían hablando 10 minutos en Discord. Os lo digo totalmente en serio. De verdad. O sea, creo que la mayoría de los problemas hablan 10 minutos en Discord y se solucionan. Y yo, alguna vez que he podido tener algún problema con alguien, lo he hablado 5 minutos y lo he solucionado. De verdad. Una vez me pasó, me pasó con Carola, que yo dije en directo que no tenía final de Marbella Vice, porque Jackie estaba muy ocupado o no sé qué. Eso le llegó a Carola y Carola, según lo que le contaron a él, él pensaba que era su culpa. Entonces él se ofendió, rollo, hostia, no es mi culpa, cómo ha podido decir esto, esto hace un año y medio. Entonces hablé con él y dije, oye, Carola, qué cojones, o sea, qué me estás contando, cómo va a ser culpa tuya, tío. ¿Estás loco? ¿Cómo cojones va a ser culpa tuya? Eso creo que lo vimos, lo de Carola. Familia, eh, hostia, hostia putísima. Espérate, ahora os lo digo.